A varias semanas del estreno del programa que conduce, la relación entre Maru Botana y Sergio Lapegüe no termina de cuajar, ¿viste? A bien digamos que se asemeja a un saché de leche cortada o a un postrecito de vainilla vencido. Y encima las declaraciones públicas del hombre del prende y apaga tampoco ayudan a limar asperezas. Este más que limar tiene ganas de serruchar. Con Maru me llevo muy bien, hay cosas que se dicen que no sé de dónde salen. No soy amigo de ella, no soy amigo de ella. Digamos, estamos empezando a conocer recién en este momento. Cómo está el país, les digo por ejemplo, cómo está el club. Y nos estamos conociendo al aire. Y al aire, ella es improvisadora, yo también lo soy. Pero soy más estructurado, entonces yo me tengo que adaptar a ella y ella se tiene que adaptar a mí. Yo me tengo que adaptar a ella y ella se tiene que adaptar a mí. Y te cae bien, bien, y si no te vas a la mierda. Vamos a bailar hoy un lento. ¿Cómo puedo hacer un lento? ¿Qué me... 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 ¿Cómo agarras? No, así, así. Ay, qué fue la onda. No va, no fue más. Les voy a poner onda. Hola. Y él me dijo. Hola. Acá las luces. Opa. Las cosas, las cosas que se dicen nosotros dos. También se dan besos con lengua. Me cae. Lo que no encuentro yo es mi lugar dentro de lo que es el aire y el rating. Que se vaya de listo. Hay cosas que me gustan, hay cosas que no me gustan. Hay cosas que me gustan, hay cosas que no me gustan. Yo mismo me siento ya, veo los retos y digo, uy, está bajando. Y... No te sentís bien, mi amor. Y a mí me gustó algo que hice, pero eso no me dio. Y yo pienso para mí mismo, digo, pero me llenó el corazón lo que hice. Sí, me gustó. En algún momento la viví. Era mi pasión, yo quería hacerlo. Y por más que no haya medido, ¿qué significa eso? No sé. ¿Qué lo tengo que seguir haciendo? Y que voy a morir en la mía. No hay ningún punto de rating que amerite humillar a una persona que está enferma. Por su parte, la rulosa cocinera tampoco se quedó callada e incalculamente disparó contra el propio canal que la acaba de contratar. Ah, está perdidísima la rubia. ¿Un GPS para Maru? Me costó irme a Telefri. Este fue un canal donde yo vi muchas cosas, donde yo vi mis hijos. Entonces, cuando fue la decisión de decir... Me costó. Me costó que me entendí sentimentalmente. ¿Puedo decir que te pusiste la camiseta del 13? Bueno, puede ser que me puse arriba de la otra, ¿no? Por la plata entregó al padre, a la familia. Yo no necesito aire. Para satisfacer mi ego. Soy el señor rating. Quiero ser el conductor del 13. Agarrar a usted, ¡uh, Núria! ¡Pim! Por lo que me dicen acá, hay poca humildad de parte de los dos. Están subidos un caballo. ¡Se me va! No se llevan bien. Antes de empezar el programa, cuando están repasando los temas, se empiezan a tirar palos entre ellos. A ella no le gusta que esté el rifle, no lo quería. Parecía que con dos están bien. Ella siente que el rifle es más co-conductor con Sergio que ella. Un día como hoy, por de 1993, internaban... A mano botana. ¿Tiene algo del deporte, algo así? Ay, ¿cómo le fue los pumas hoy, chicos? No, no, no. Espera, espera, que están jugando. Justamente. No podemos hablar de esto. Bueno, chicos. Basta, chicos. La primera víctima que se cobró esta tensionante relación profesional fue la notera del programa, a quien no le dieron tiempo ni siquiera de agarrar el micrófono para decir uno, dos, tres, probando. Hola, Delphi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¡Ah! ¡Guau! ¡Amigos! ¡Cuánta gente! ¡Mira lo que es! ¡Qué carajo vio! Estoy muy cerca del canal, estoy cerca, pero la verdad... Espérenme que voy allá, puta. Gracias, amigo. ¿Qué convocatoria hemos tenido? ¡Pará, guacha! A ver, pero da el lugar, así la gente se puede acercar. Así te toca a mozina, Delphi, me encanta cuando te toca. ¿No vas a decir el lugar exacto? Estoy en el horno. Tengo miedo que terminé muy mal esto. Lima 1261. Ahí está, la puerta del canal. Estoy cerca del canal, estoy cerca del... ¡La puerta! ¡Qué vaga que estás hoy! Porque no caminaste nada. La llevé en una camioneta y no me acuerdo dónde la dejé. ¿Quién te llamó para avisarte que no estabas más cerca de nada? De la producción de Endemol. ¡Pero de la p***! Yo te digo lo que me dijeron, que mi laburo estaba bien, que no pudo, o sea, yo no pude aprovechar para hacer todo lo que quería hacer. En algo de fallado. ¿Te llamaron los conductores para solidarizarse con tu gestión? Sí, me llamó Sergio, que justo se había enterado en ese momento. La verdad que bien. Yo no pude decir nada de ellos, porque a mí me trataron... No, no. No, Reguardo, no, 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 no. Yendo a la génesis de este masacote amorfo, el propio Lapehue trató de contar qué es lo que están intentando hacer él y Maru desde hace tres semanas. La propuesta era... Es badía, ¿no? Badía. Y muy lejos estamos de eso ahora. Y muy lejos estamos de eso. ¿Ya lo mando a Diego al piano? Dicen que te mande a Diego al piano. Bueno, ¿no podemos probar algo? Acá, acá estoy yo. ¿Pensabes? ¿Qué no te amo? ¿Qué no te amo? Yo te vi, hola. Ahora sigo acá, me voy para allá, ¿qué hago? ¿Qué hago? Que te armes un buen porro, grande, y que te lo pones. Ella es como más explosiva, improvisa, le gusta salir de los esquemas. Y yo soy más estructurado, ¿no? Por eso hay división. ¿Me puedo contar algo a la gente, Maru? Contá. No, ojo porque... Y a Diego también le quiero contar algo. Porque Diego no sabe por qué está acá. Porque Diego no sabe por qué está acá. Sí, sí. No sabés. Sí, sí. No sabés. Cállame. Para poner la coca racha porque no me deja... ¿Estás retando? Porque te vuelves loco. Yo te digo. ¿Estás pensando en... No, 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 porque me gusta esto que estoy haciendo. No encontramos el producto final. Mientras nosotros estamos haciendo el aire, fíjate, la PEWE abandona a Maru. No hay papel. No hay papel. Acá me dice. No hay papel. Ni con sus tratos, ni con los tratos de Sergio, que por el momento no va a dejar el programa. Esa. Pero que ella no quiere que él esté en el programa. Por el bien de River, renuncia. Espero que lo hayan pasado bien. ¿Nos vamos a reencontrar cuándo, Maru? Nos tratamos el próximo sábado con mucha deliria y buena onda, como siempre. Mentira. No hay otro tipo de información. Che, chicos, y mientras se ocupan de encontrar el producto final, ¿no podrían ir haciendo un programita de televisión más o menos visible en el medio? Sarge, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Sarge fue. Acá tengo los huevos.